platiquemos aquí polo que se lo corte cuál es el negocio y cuánto se lo vende el cabrón bueno aquí está polo molina el señor más querido del mundo pizón dice hay veces que hasta me duelen los huevos de tanto matar de tanto matar con Manuela es que me lo pongo por abajo y por arriba espéreme o sea que va a ser un negociazo hoy polo del año que los necesitaba porque vamos